Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. La mayor bendición que Dios nos da es poder encontrarnos con Él en este día y así alabarlo en su santo templo. Un feliz sábado para ti. Para hoy, la matutina nos trae la temática Aroma a Sábado y nuestro título, Las hormigas, Pueblo no fuerte. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 30, versos 24-25 y nos dice, Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, Pueblo fuerte y en el verano preparan su comida. Los cuatro sábados de este mes leeremos un poco más acerca de esta lista de cuatro cosas que Agure, hijo de Jaqué, pronunció. Lo primero en la lista son las hormigas. Hay unas 14.000 especies. Viven en colonias u hormigueros que pueden variar en tamaño y poder, pero que se caracterizan por su gran organización. La forma en que las hormigas dividen el trabajo, se comunican y resuelven problemas, las hacen únicas en el mundo. No es de extrañar que hayan servido de inspiración y ejemplo para muchos humanos, que admirados ven a estos seres infinitamente más pequeños actuar con determinación, pase lo que pase. Hay muchas obras literarias que las tienen como protagonistas. Como son tan diferentes según la parte del mundo que habitan, desconozco la referencia exacta que el escritor hace con relación a su falta de fuerza. Pero al leer este versículo, recordé una noche de verano en que las observé detenidamente durante media hora. Era medianoche, hacía calor y no podía dormir. Decidí salir. Ellas se paseaban por mi vereda como si fueran las 5 de la tarde. Vi a varias haciendo alarde de su fuerza, cargando hojas que las triplicaban y hasta cuatruplicaban en tamaño. Me imaginaba haciendo lo mismo y me daba risa solo pensarlo. Realmente es admirable cómo colocan de alguna manera esa pesada carga sobre su cuerpo. Pero había una que intentó durante 10 minutos hacer un trayecto y no lo consiguió. Se caía de costado una y otra vez por el peso de la hoja que había elegido. Por más que se levantaba y volvía a intentarlo, indefectiblemente se caía y no lograba avanzar más que unos centímetros. Captó toda mi atención y vi que en un momento tomó la decisión de no arruinarse la existencia, dejar la hoja a mitad de camino y seguir avanzando varios metros como si nada hubiera pasado, libre de su carga. Realmente la vi luchar. No la consideré débil por haber decidido sabiamente dejar una carga que no podía acarrear. Quizás hoy, al comenzar este sábado, sigues llevando algunas cargas pesadas de la semana o de mes y años que te han debilitado demasiado. Jesús te invita a dejar tu carga a sus pies. Entonces, está bien que a veces nos reconozcamos como pueblo no fuerte también. Amigo y amiga, Cristo quiere llevar tu pesada carga. Permítela al Señor actuar en tu vida y disfruta de este día maravilloso. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!